El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha resaltado la unidad que una vez más ha vuelto a manifestar la Unión Europea respecto a la respuesta frente a Rusia ante la amenaza de invasión sobre Ucrania, y su apuesta decidida por la vía del diálogo. En una breve declaración al término del Consejo Extraordinario convocado para abordar esta crisis, ha ensalzado el despliegue de unidad que está mostrando en su respuesta a Rusia la UE y también la Alianza Atlántica. Los líderes europeos han coincidido en la necesidad de continuar con la diplomacia, y el diálogo abierto con Rusia a través de los distintos formatos abiertos, tanto en el seno de la Organización para Seguridad y la Cooperación en Europa, OSCE, como del Cuarteto de Normandía del que forman parte Alemania, y Francia y también el que mantiene directamente Washington con Moscú, ha precisado Sánchez. Una vez más, ha añadido, también se ha dejado constancia de la solidaridad con Ucrania, y del compromiso del conjunto de la UE, y los Estados miembro con la integridad territorial y su soberanía nacional. Para hacer frente a los retos globales, ha añadido, citando en particular el cambio climático. Tras recordar que desde 2017 no se celebraba una cumbre de este tipo, ya que en 2020 tuvo que aplastarse por la pandemia, Sánchez ha insistido en que constituye una buena oportunidad para reforzarlos. Lazos estratégicos entre la UE y la UAR. También te puede interesar Para el blog test.